Queridos hermanos, lo más bonito, lo más bello es amar, pero el amor es ordenado. Primero Dios. Jesús nos dice hoy, quien ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Quien ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Jesús quiere que lo coloquemos en el primer lugar, no en el sótano. Primero siempre Jesús. Y en Jesús amamos a los demás. De lo contrario no es verdadero amor. Primero siempre el Señor. En segundo lugar, ¿quién? Tu mascota. No, la familia. Papás, esposos, hijos, hermanos. La familia es la primera iglesia, la primera comunidad de amor. No podemos ser muy cariñosos en la calle y en la casa, manancanchu. ¿Han entendido el griego? Manancanchu, ¿en qué hecho que es? Nada. La caridad empieza en la casa. Primero Dios, luego tu familia. Tienes que comunicar el amor de Cristo en tu casa, en primer lugar. En tercer lugar, el prójimo en general. Qué bonito testimonio el que nos ha dado en la primera lectura de hoy esta mujer que hospeda a Eliseo. No lo conocía. Vive la caridad con el prójimo en general y Eliseo hace un acto de caridad con esta mujer. Reza por ella para que Dios le dé el don de la maternidad. Hay que amar al prójimo en general, sea quien sea. Amamos al pobre, al enfermo, al loco, al mendigo, al indefenso, al concebido, no nacido. Tenemos que mirar a todos con los ojos de Cristo y amarlos con el corazón de Cristo. Y en el último lugar, ¿quién va? Yo. Yo en el último lugar, porque el Maestro me lo ha enseñado. Jesús se puso en el último lugar para darnos vida eterna. Y Jesús nos ha dicho, ¿quién es el primero? Ponte en el último lugar. Sé servidor de todos. Erradiquemos, hermanos, el egoísmo. No seamos personas egocéntricas. Hoy San Pablo nos ha dicho en la carta a los romanos, Tú por el bautismo has muerto al pecado para vivir en Cristo Jesús. Que se note que vives en Cristo Jesús porque tienes vida cristocéntrica. No eres un egocéntrico. Vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a vivir el orden del amor siempre primero. Jesús en nuestra vida.